El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, se pronunció respecto a las lluvias intensas que vive la región de Piura. El titular de la cartera aclaró que está acudiendo a la zona de emergencia para solucionar el tránsito de los pobladores ante colapsos de los puentes. Entre las regiones afectadas están Chiclayo, Piura y Tumbes, que viven una ola de intensas lluvias producidas por el fenómeno del niño. Vengo en este momento de Chiclayo. Bueno, bien, hay un tema de Olmos nada más, hay 700 afectados por un tema vinculado a la zona de Olmos concretamente. Y en lo que es Piura y Tumbes, lo que hay una serie de intervenciones, concretamente en el caso de Piura, en el Badén-Serrán, había un problema hace unas horas nada más, pero ya se resolvió. Y también lo mismo en la zona de Corrales, en Tumbes, que había un problema en la carretera Panamericana, en el tramo de Tumbes, también ya se resolvió hace una hora aproximadamente. Entonces, tenemos casi 60 máquinas en esa zona, en Tumbes, Piura, que están listas para atender, Tumbes, Piura y la mayoría que están dispuestas a atender cualquier emergencia, conjuntamente con casi 49 maquinarias más de concesioneros nuestros que están ahí. O sea, maquinaria hay, lo que obviamente ocurre es que a veces hay que desplazarla a los puntos donde ocurre el fenómeno, pero en este momento no hay ninguna vía interrumpida. Pese a que los pobladores reportaron que en una zona de la región de Piura no hubo acceso de tránsito, esta situación quedó desmentida. Tenemos, en el caso del Badén-Serrán, ya se resolvió el problema, y en el caso de Tumbes, en la zona de Corrales, también ya se resolvió el tema, con intervención nuestra y del ejército, maquinaria de ambos, ya resolvimos el tema, ya hay transitabilidad. Está avanzando bien, hay sin duda problemas de restricciones en algunas vías, pero se está resolviendo. En este momento no hay vías interrumpidas, hay vías con restricciones, en el caso de que son unas 18 vías con restricciones, pero en la zona norte me refiero. Hacia otras zonas en la sierra sí hay problemas, de hecho ha habido problemas ayer en Cusco, igual lo que hacemos es rápidamente intervenimos. Es importante recalcar que las regiones de la Sierra del Perú también están siendo afectadas, una de ellas la carretera Banca y Cusco. Sin embargo, el ministro alegó continuar identificando la zona para resolverlo. Lo que se ha hecho, se ha abierto una vía alterna, en la margen de frente del río, a la altura del kilómetro 236, y ahí están transportándose vehículos de carga pesada, y en la ruta que se afectó, se afectaron 50 metros, ya se hizo el enrocado, se ha abierto una zona al costado y están circulando vehículos. O sea, y ahí hay transitabilidad restringida, pero no hay problema en este momento de congestión, al menos hasta la mañana de ahora. En la ruta de Cusco a Banca y también había un tramo donde la población tenía que caminar un puente porque tenía el peligro de colapsar. ¿Se refiere usted a...? No sé exactamente qué zona es, pero es en la ruta de Cusco a Banca. Tendría que ver el punto específico, si gusta me lo puede hacer después para identificar el tema. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.